Un grupo de investigadores en Dinamarca estudiaron el riesgo de resultados adversos relacionados con el uso de Fexofenandina durante el embarazo. Un total de 2,962 mujeres recibieron clorhidrato de cetiricina y 4,901 usaron Fexofenandina. Los resultados mostraron que recién nacidos presentaron defectos congénitos mayores en 118 embarazos, con el uso de Fexofenandina en comparación con 112 embarazos con cetiricina. Asimismo, se presentó un mayor número de abortos espontáneos con Fexofenandina. La investigación sugiere que el uso de Fexofenandina durante el embarazo no parece estar relacionado con un mayor riesgo con resultados fetales.